Hace unos meses les preguntaba en este mismo espacio sobre si ustedes pagarían por ver partidos de la Liga MX. Hoy, el presidente de la república parece entrar en la disputa. Y aunque lo mío no es la política, créanme que en el fútbol, con los hombres de pantalón largo, muchas veces hay más política que fútbol. Vamos a comenzar poniéndonos al corriente. Hace 4 o 5 meses, casi a la par que Disney quiso adquirir la cadena Fox Sports, la cadena norteamericana había confirmado a Xolos y Monterrey como sus nuevos equipos. Además de León y Pachuca. También se hizo público que Santos jugará por las pantallas de Fox Sports. Que una corriente de los equipos de la Liga MX estaban apostando por canales de paga. Que Televisa y TV Azteca habían dejado de ofertar. O bien, que las coberturas realizadas en Pachuca y en León eran envidiables por algunos dueños. En ese momento les dije que podían poner a esa cantidad de equipos por plataformas digitales como Fox Premium o bien membresías estilo Chivas TV. Los tiempos de la transformación han llegado y la sociedad Disney Fox es un hecho. Por tanto, ESPN, empresa que pertenece a Disney, ya es hermano de Fox Sports. Y aunque la estrategia indica en mantener las dos cadenas de forma independiente, los derechos de partidos y eventos deportivos bien podrían compartirlos. Así como ahora hace Televisa y TV Azteca con las peleas del Canelo Álvarez o las finales del fútbol mexicano. Es una realidad que Televisa y TV Azteca están preocupados. Y no es para menos, Fox les comió el mandado. Los equipos se dejaron querer. Actualmente Fox Sports transmite a León, a Pachuca, a Xolos, a Monterrey y recientemente a Querétaro. Además, el torneo entrante también transmitirá a Santos. Es decir, seis equipos. Un tercio de los equipos de la Liga MX. El escenario en un futuro sería meter dichas transmisiones en paquetes exclusivos o una especie de membresía mensual en plataformas digitales. Es ahí el rescate que ha pedido Televisa al presidente de la república. Aunque no lo dijo con las mismas palabras, yo coincido con Andrés Manuel López Obrador. El fútbol nacional es del pueblo y es ahí donde me molesta la postura. Y es que entonces, ¿por qué hemos dejado entrar a los canales de paga al fútbol? Si el 54% de la población no tiene acceso a un sistema de cable. ¿Por qué los años que Chivas estuvo en TDN nadie dijo nada? ¿Por qué Easy, empresa de Televisa, transmiten exclusiva a los Tigres en un canal especial? ¿Por qué algunos Juegos de la América son exclusivos de TDN? La situación es compleja. Sigo pensando que en el momento en que el deporte se volvió una industria, el balón ya no rodó igual. Según entiendo, solo las finales de vuelta y los Juegos de la Selección Mexicana o también los Juegos Olímpicos están obligados a ser transmitidos por televisión abierta. De ahí en fuera todo es negocio y el balón desde hace rato y en cualquier dimensión se vende al mejor postor. El IFT tiene poco que hacer. Sería incongruente castigar ahora lo que sea permitido. Desde siempre.